Bueno, yo acá tengo ya unos cuantos armados, para mostrar, se enebra así, básicamente el mosquetón es esto, con solo verlo ya te das una idea de cómo se hace, pero mirá qué fabuloso que es. Acá tengo otro, con un poquito más largo, pero fíjate. Acá va la tanza madre, y acá va el plomo. Acá tengo otro. Lo primero, como te repito, te van a salir un poco mal, pero, a fuerza de práctica, empiezan a salir bien. Y este, es uno de los que más me gusta. Vos lo vas a ir acomodando. Haces bien el círculo este, y esto. Y pones el plomo ahí. Tac. Así queda. Para encender el plomo, así se queda. Este es un cable, la parte exterior de un cable coaxial. Un tipo de acero, se puede decir. Es bastante maleable, pero no tan maleable. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a hacer que se vea bien en la pantalla. Vamos a hacer que se vea bien en la pantalla. Como el forro. Vamos a hacer que se vea bien en la pantalla. El forro. Y se hace de esta forma. El forro. El forro. La discurra de nuevo. El forro. Una vez que tenemos la curva que queremos le damos un giro ahí, acomodamos y le vamos a llevar al alambre lo más prolijo posible. Lo primero te van a salir medio feo, pero después van a ir al mismo paese. Repito el proceso, repito, lo voy llevando, voy armando la curva. Una vez que tengo esta curva hecha acá, tomo de esta forma la pinza y voy a hacer la otra curva arriba, de esta forma. Con lo que sobra, de verdad vamos a tratar de prolijar. Aquí vamos. Y aquí vamos a hacer un giro. Esta es la piscina de acá. Entonces, ¿cómo se coloca el plomo? Bien. Enhebramos acá, giramos, y entra el plomo. Perfecto. Para sacarlo, hacemos esto. Este es un mosquitón rápido. Acá va la guía madre. Yo acá tengo hecho ya unos cuantos. ¿Te gustó el video? ¿Te sirvió? Mirá que están caros estos mosquitones. Dale un me gusta. Compartilo con los amigos. Así que a alguno le puede servir. Y se puede ahorrar un montón de plata. Esto no se sale. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video.